Desde ya las autoridades del Servicio de Administración de Renta Zarra anuncian el plazo para el pago del impuesto sobre la renta con el fin de que los obligados tributarios puedan estar al tanto de la cancelación del mismo 30 de abril precisamente es el vencimiento del pago del impuesto sobre la renta en este caso y este es un impuesto que tiene un vencimiento anual en este caso y pues estamos como preparándonos en ese sentido porque ya han venido varios a hacer consultas algunos de más ya tienen sus declaraciones listas para en este caso presentar su declaración y hacer el pago del periodo fiscal 2018. Es un proceso tributario pues complejo muchas veces. Bueno el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos o es el impuesto por no decirlo así más importante en este caso que percibe la administración tributaria ya que precisamente es el que se genera de todos los ingresos que perciba cualquier persona ya sea como asalariado o producto de alguna actividad mercantil o que realice en este caso pues y la ley del impuesto sobre la renta establece que en ese caso existe la obligación de pagar el impuesto sobre la renta precisamente cuando se perciben ingresos. Para este año 108 mil millones de lempiras es la meta global a recaudar explicó el abogado Merlin Funes, director del SAR. Bueno la meta global que se ha establecido por parte del Congreso para la administración tributaria en este caso está arriba de los 108 mil millones, es bastante elevada en comparación a lo que fue el año 2018 ya que hay una variante casi como de 6 mil millones más en este caso que se nos estableció como meta así que tenemos un trabajo arduo durante todo este año es importante por ejemplo la recaudación que se perciba a través del impuesto sobre venta porque este es un impuesto que se genera mes a mes y esto pues de alguna manera influye en lo que también es el impacto en la recaudación del impuesto sobre la renta. ¿Es importante diferenciar el impuesto sobre la renta y sobre la venta? Ah claro que sí, claro que sí porque el impuesto sobre venta nace precisamente de las facturaciones que se emitan en los comercios en este caso y la ley establece que debe hacerse un pago puntual el 10 de cada mes en todo caso y mientras que el impuesto sobre la renta pues es un impuesto de periodicidad anual como habíamos mencionado antes y en este caso pues se recauda este impuesto normalmente en su mayoría ya para el vencimiento el 30 de abril de cada año del periodo fiscal anterior. En Choluteca durante el año 2018 se logró superar las expectativas por lo que las autoridades esperan que para este año se cumpla con la meta. Bueno en Choluteca el año pasado tuvimos un crecimiento en porcentajes muy importantes hablando de la región sur Choluteca y Valle que nos permitió en algún caso pues elevar los índices de recaudación en la zona y esto es un factor positivo que es bueno destacar en ese caso porque hubo incremento tanto en la declaración del impuesto sobre ventas así como también en la captación del impuesto sobre la renta que impactó directamente. Esto es un indicativo de que como lo hemos estado mencionando el año pasado y seguimos en este año pues que hemos tenido la apertura de nuevos negocios y además también hay como cultura fiscal aunque no todos los negocios lo hacen pero es una de las metas que tiene el SAR dentro de su estrategia de trabajo precisamente que todos los negocios pues puedan facturar y puedan hacer el pago y la presentación del impuesto sobre ventas precisamente para fortalecer la recaudación porque todos los días nosotros hacemos compras en distintos lugares y comercios y existe la obligación de los en este caso de esos centros o establecimientos de dar la factura nosotros debemos exigirla. Sí, claro que sí, también hemos estado haciendo evaluaciones en cuanto a toda la gestión 2018 a nivel nacional, estuvimos en reunión con la ministra y todo el equipo de directores a nivel nacional precisamente para hacer una evaluación de toda esa gestión que se hizo en el 2018 y obviamente para afilar las estrategias que vamos a implementar en este 2019 para el cumplimiento obviamente de estas metas de recaudación. Hasta el 30 de abril está vigente el pago de declaración de impuestos sobre la renta en caso de que no se cumpla se aplican sanciones en base a ley para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño